Dice así Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me dices Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventar algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Porque mi pecho arde Porque me duele decirte que No te he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Oh, 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 oh Gracias por ver el video